Ayer estuvo Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, y ella informó de que están atendiendo este problema, que hubo en efecto un paro de mediodía, tres, cuatro horas, y que aun cuando hay esta confrontación se garantiza que los turistas y que los que utilizan el aeropuerto puedan entrar y salir, y que ya están buscando la solución. ¿Se garantiza que no van a escalar las acciones, presidente? No creo, no. Y hay diálogo, y si se le da la razón a quien la tiene, no tiene por qué haber problema. En este caso un tribunal determinó que hubo, si puede, si tiene la competencia para trabajar, para ofrecer sus servicios, pero el sindicato se opone. Pues eso lo tienen que resolver allá, y hay vías legales, y está atendiéndolo la gobernadora de Quintana Roo, y le tenemos, repito, confianza a Mara. Entonces, ya se está resolviendo este caso. Me llamó mucho la atención que hubo demasiada difusión. Los videos, presidente, son muy fuertes. Sí, sí, es que son intereses. Y cuando está por medio el dinero, cuando se trata de los billullos, pues siempre se magnifican las cosas. Y si a eso se le agrega que quisieran, pues, que en México hubiesen problemas todo el tiempo. Pero no, ya les he mandado decida a mis adversarios conservadores que se serenen. Pero bueno, qué bien que se tocan los temas porque se aclaran aquí. Porque imagínense, yo hubiese visto a la gobernadora preocupada, o pidiéndome apoyo. Lo que pasa es que quienes están más preocupados, presidente, son los usuarios, bueno, los visitantes que, pues, a ver los videos que lo retienen junto con el pasaje. Sí, pero ¿saben cuánto tiempo duró el bloqueo? Cuatro horas. Cuatro horas. Cuando los detienen, los taxistas que los acorralan. Sí, sí, hubo un incidente de una turista estadounidense que la bajaron de un carro. O sea, sí, lamentable todo eso. Irreprobable. Pero es mucho más la propaganda en contra que lo que está sucediendo. Están exagerando un poquito. Un poquito, poquito, poquito.